Como dragones alrededor de una luna sentillante, danzaremos. Porque aquel disco que vuelve las tejas a plata, es lo que une a nuestras cálidas noches de melancolía. Bocetos de una noche en bola, cielo negro que comparte las distancias, un compás alrededor del astro, es lo que une a nuestras cálidas noches de melancolía. Si el mentir abriese el cielo, entonces bajarán graciosos serpenteando con sus milenas fránimas para enterarse una vez más, los dos persiguiendo sus colas mientras danzan sobre la luna. Y ya está fuerte en las tejas, y desde aquí puedo ver cómo se persiguen suavemente. Tras los veloces al viento, para plasmar el momento, ambas felices danzando como un eclipse lentamente. Un viento cerdo en el tiempo, es explotando la brisa. Gracias sonriente que me hace con sutileza, blancos celos. Hoy, perdido en la silueta, bosetos en mercurio, me pido un cel, se encendia y yo, dormido en la saldura, los peces me iluminan. Quiero jugar con ellos sobre la luna. Bailes, camas plateadas, volviendo de nuevo a la tierra. Bailes, camas plateadas, volviendo de nuevo a la tierra. Cuando sus cuerpos desiertes se van flotando la piel marchita. Buenas noches El carboquillo está en la imagen del nuevo encuentro por pinto Aquellas escamas caen como un día de estrellas No alcanzo a trasparse de pies en el perdedor Si tan solo copieras en mi bolsillo Entonces el medio les atrae un día para revisar sus alas Fui perdido en la tijera Posejos en mi oscuro Mi pincel se encendia y yo Dormido en las alturas Los peces me iluminan Quiero cruzar los viejos sobre la luna Voy perdido en la silueta De formas en el cielo Mi pincel se encendia y yo Dormido en las alturas Los peces me iluminan Quiero bailar con ellos sobre la luna La fe serpiente Traicocrata Resigiendose la cola La fe serpiente 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 работado en la silueta Ve mare Gracias por ver el video.